A las 7 y un minuto de la mañana le damos la bienvenida a todos los televidentes que se suman a este noticiero a esta hora para que usted arranque el viernes y además el comienzo del puente, ¿no? El comienzo del puente, bueno, y siga como siempre muy bien informado al mejor estilo de Noticias Caracol. Y por supuesto la noticia con la que hemos venido abriendo nuestra emisión de Noticias Caracol tiene que ver con los desmanes que se registraron en las últimas horas en el barrio La Isla del Sol. Esto es en la localidad de Tunjuelito, en el sur de la capital del país, donde 12 personas fueron capturadas y Eduard Porras, nuestro ojo de la noche, nos ha venido informando sobre esta situación, Eduard. Y ya están también nuestros periodistas desplegados en las regiones y en las calles para informarnos qué sucede en el país. Eduard. Juan Diego, mire, resulta que el allanamiento de parte de los hombres de la Dijín se presentó al interior de una vivienda que parece que estaban fabricando calzado. Dicen los habitantes del barrio La Isla del Sol que son muchísimas las familias que viven precisamente de la fabricación de zapatos y ese gremio al parecer fue quien comenzó los disturbios que se extendieron durante tres horas. Una moto de la policía quedó incinerada y nos dicen que parte de esta motocicleta todavía se encuentra en el río que queda en la parte de atrás del barrio. Un carro de la empresa RCN quedó parcialmente quemado, le robaron la microondas, le robaron las pertenencias a dos operarios y por este hecho, siete personas fueron capturadas, cinco más fueron retenidas en medio del allanamiento. Vean ustedes mismos lo que ocurrió anoche en la localidad de Tunjuelito. Pánico en el sur de Bogotá. En graves disturbios terminó un allanamiento de la Dijín en el barrio Isla del Sol de la localidad de Tunjuelito. Luego que los detectives en el operativo denominado Pacífico capturaron a cinco personas por falsificar algunos productos, la misma comunidad comenzó a agredir a los policías. Cuatro patrulleros que apoyaban el operativo tuvieron que refugiarse en una casa mientras la turba quemaba una motocicleta de la policía de tránsito. Durante tres horas, decenas de personas, en su gran mayoría menores de edad, se enfrentaron a los hombres del ESMAR que llegaron al sitio. Además de los daños a algunos predios, los vándalos prendieron fuego a una camioneta de un canal de televisión. Y pues ya venían los muchachos del barrio y empezaron a volver los demás carros, vieron la camioneta del canal y pues ahí empezaron a agredirnos hasta que al final terminaron quemando la camioneta. Dicen los afectados que en medio de los disturbios les robaron el equipo de microondas y las pertenencias de dos operarios. El equipo de transmisión, la microondas, la robaron y pues las pertenencias de nosotros. No es de mucho valor, pero al igual pues tenemos ahí nuestras cosas. El coronel Camilo Cabana, subcomandante de la policía de Bogotá, habló de la grave situación que por fortuna no dejó personas heridas. Es una actividad que lamentamos mucho que suceda, que lamentamos mucho que le haya sucedido a este canal, pero la policía logra consolidar la situación. Las personas que fueron capturadas serán puestas a disposición de la autoridad judicial para que respondan por estos hechos. A esta hora continúan los patrullajes por todo el sector y con el apoyo de las imágenes de Noticias Caracol, buscan a las personas que participaron en los desmanes. Hace pocos minutos vimos algunos hombres de la policía que siguen todavía dando rondas aquí en el barrio Isla del Sol, porque dicen que no se pueden presentar hechos como estos. Noticias Caracol se agrega muy pendiente de todo lo que ocurra aquí en el sur de Bogotá. Gracias Eduard Porras, aquí en Bogotá y vamos a Cali. Nuestro ojo de la noche allá en la Sultana del Valle también estuvo vigilante en esta época. Vísperas del Día de la Madre ya se comenzaron a presentar incidentes, accidentes de tránsito de todo tipo. Y ya Nio Díaz nos cuenta en el siguiente informe qué pasó anoche en la capital del Valle del Cauca. Buenos días, pues fueron dos accidentes los que se presentaron durante toda la noche y esta madrugada, según las autoridades de tránsito, porque los conductores de estos vehículos excedieron los límites de velocidad. El primer accidente involucró a estos tres vehículos, según los afectados, porque uno de los conductores excedió los límites de velocidad y chocó este taxi, lo que produjo la triple colisión que por fortuna no dejó lesionados. Estaba esperando que cambiara el semáforo y de un momento a otro el vehículo de atrás me embistió. El carro gris le había dado al taxi y por suerte el señor del taxi como maniobró el carro y se fue como hacia un lado y nos pegó en la parte de atrás. El otro accidente se produjo en la autopista Simón Bolívar con carrera 50, donde este motociclista resultó herido, según testigos, también por el exceso de velocidad. No vi el muro y estrelló contra el muro y cayó al otro lado. Colisiona con un objeto fijo, con politraumatismo. El más complicado era el trauma que tenía a nivel de toras, con una dificultad respiratoria. Según las personas que constantemente transitan por este lugar, el problema de la accidentalidad en este lugar es que este cordón no está pintado y eso sería la causa de la accidentalidad en este lugar. Allá también se ve la calle, desde lejos uno mira la calle y se viene confiado y como el cordón no tiene ningún color para una mejor visibilidad, entonces suceden los accidentes. Tras ser valorado por los paramédicos, el hombre fue trasladado a la clínica Valle de Lili, donde a esta hora recibe atención médica. Y teniendo en cuenta estos accidentes que se presentaron, las autoridades de tránsito aprovecharon e hicieron un llamado a todas las personas que durante el fin de semana van a realizar la celebración del Día de la Madre, para que sean prudentes y no conduzcan en estado de embriaguez, esto con el fin de evitar algún tipo de accidentalidad. Es la información del Ojo de la Noche desde la ciudad de Cali. Siete, siete minutos de la mañana seguimos en el suroccidente del país, donde en las últimas horas se presentó el secuestro de tres personas que fueron sacadas violentamente de una finca en Santander de Quilichao. Vamos a ir en vivo con Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cómo es que los secuestradores llegan a la casa en un carro y lo estrellan varias veces contra la puerta de la residencia para sacar a las víctimas? ¿Cómo fue eso? Juan Diego, buenos días. Esa es la versión que entregan hasta este momento las autoridades, particularmente la policía, que el grupo GAULA, tanto de esta institución armada como del ejército, iniciaron la búsqueda de estas tres personas que fueron plagiadas por un grupo de personas fuertemente armadas. Además estaban vestidos con camuflados y llegaron en estos vehículos y llegaron hasta esta hacienda e iniciaron toda esta operación. El hecho ocurrió a solo cinco minutos del casco urbano de esta localidad del departamento del Cauca y la búsqueda se adelanta tanto en la zona rural como en el casco urbano de esta localidad, de este vecino departamento. También hay que decir que hace aproximadamente un mes también un comerciante en pleno casco urbano de este municipio fue plagiada por un grupo de hombres que también llegaron fuertemente armados y se los llevaron. De esta persona también las autoridades adelantan la búsqueda. Hay extremos operativos en todo este municipio del norte del Cauca. Nos han informado también que de la ciudad de Popayán enviaron a esta localidad caucana un grupo de uniformados para que fortalezca esa búsqueda en las próximas horas vía aérea. También se adelantará toda esta maniobra y toda esta operación. En horas de la tarde habrá un consejo extraordinario de seguridad para analizar esta situación. En Cali, Calo Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, muchas gracias. Siete y nueve minutos de la mañana. Usted probablemente se está preparando para un puente festivo que promete ser muy especial porque coincide con la celebración del Día de la Madre. Por eso vamos en directo al norte de Bogotá donde la policía está dando recomendaciones para que celebre en paz y si va a viajar, pues viaje muy tranquilo. Allá está Catalina Gómez. Catalina, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué se tiene que tener en cuenta en particular en este puente festivo? Buenos días. Buenos días, Vanessa. Pues principalmente para los viajeros lo de siempre, no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad, respetar las señales de tránsito. Y es que la policía metropolitana de Bogotá ampliará el dispositivo de seguridad para este puente festivo, sobre todo los principales corredores turísticos de la ciudad, los que dan salida de la capital para que la gente se desplace con tranquilidad. Hay que recordar también que este sábado se realizará una nueva jornada de Bogotá despierta, por lo que los centros comerciales también contarán con la presencia de más de mil uniformados que reforzarán la seguridad en estos puntos de la ciudad, los más importantes de todo Bogotá, para que no se registren ningún tipo de delito. También habrá presencia en Transmilenio, pues ampliará su jornada de trabajo justamente por estos días de Bogotá despierta. Más adelante también se espera que el comandante operativo de la policía metropolitana de Bogotá entregue declaraciones sobre los hechos registrados en las últimas horas en la localidad de Tunjuelito. Estaremos atentos a las declaraciones que nos ofrezca y se las estaremos llevando oportunamente. Desde el norte de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Catalina. Como dice Vanessa, será un puente festivo especial, promete ser especial porque habrá canonización de la madre Laura y celebración del Día de la Madre. Más adelante regresamos con ustedes, Catalina. Seguimos con información. El mal estado de las vías y la inseguridad tienen desesperados a conductores y pasajeros de varias rutas del suroccidente de Cartagena. Carlos Cataño Iguaran nos cuenta cómo afecta esta situación a los conductores y a los pasajeros. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Pues el mal estado de las vías afecta enormemente la movilidad, pero la gran preocupación es la inseguridad. Incluso hemos tratado de hablar con algunos conductores de Buceta, pero por temor a represalias, pues no quieren darle la cara y eso es entendible. Quienes sí han respondido a estos interrogantes que estamos haciendo sobre la movilidad y la inseguridad son los habitantes de este sector. Por ejemplo, el señor Edwin Peralta nos habla de qué tanto afecta el mal estado de las vías, por un lado, y por otro lado la inseguridad. El año pasado el presidente ya había pedido que se tomaran medidas para mejorar el servicio de telefonía móvil. Todos los colombianos estamos bastante desesperados que hablamos y se nos cae la llamada con una tremenda frecuencia. Y ahora en su cuenta de Twitter, Santos volvió a criticar este servicio. Le he pedido al ministro de Telecomunicaciones que tome cartas en el asunto de la desesperante y creciente mala calidad en el servicio de la telefonía celular. Pero él no es el único inconforme. La señal realmente, mucho tiempo está deshabilitada, no me funcionan los datos. Tú necesitas comunicarte, necesitas hablar, algo urgente y no hay señal. Como respuesta al ministro de las TIC, Diego Molano advirtió que se tomarán medidas. Si la calidad no se garantiza, se le devuelve la plata al consumidor, ya sea porque se le devuelve la plata en su factura y a los usuarios de prepago que se les devuelva a través de más minutos que en sus saldos. Por su parte, Rodrigo Lara, presidente de Asomovil, la compañía que agrupa a los principales operadores del país, aseguró que no se puede mejorar la calidad si no se implementa el 4G y se da vía libre para instalar más antenas. Es imposible adaptar las antenas actuales o la infraestructura actual a la creciente demanda de consumo de datos. El gobierno tiene que entender que para mejorar la calidad tiene que exigirle a las entidades territoriales que permitan el desarrollo de infraestructura. En el 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por fallas en el servicio a las compañías de telefonía móvil por 12.416 millones de pesos. Hablando de este tema, seis compañías y consorcios presentaron sus propuestas para quedarse con el negocio de Internet de alta velocidad en Colombia. El ministro de Tecnologías, Diego Molano, reveló que los interesados en participar son DirecTV, Avantel, la Unión Temporal de Colombia Móvil y la ETV, Claro, Telefónica Movistar y Promesa de Sociedad Futura Azteca 4G. El 26 de junio se realizará la subasta para la operación de esta tecnología. ¿Creí usted que ya está en el centro? Primero es que haya esa cobertura. Segundo, que haya más competencia porque eso garantiza mejores tarifas y mejor calidad. 7.27 minutos de la mañana, continuamos con más noticias. Un estudio de la Universidad del Bosque revela que el 48% de los universitarios en Bogotá son infieles y además celosos. Vamos en directo al norte de Bogotá con Jenny Navarro, quien se encuentra con uno de los investigadores de este estudio. Jenny, celosos e infieles. Es gravísimo, ¿qué más revela la investigación y qué tan cierto puede ser además? Vanessa, estoy precisamente rodeada de estudiantes, algunos fieles, que esperamos que muchos, y también con el profesor quien estuvo a cargo de esta investigación en la Universidad del Bosque, el profesor y psicólogo e investigador Leonardo García. ¿Qué relación, profesor, se encontró también entre los celos y la violencia? En Buenos Días, sí encontramos relación entre celos y violencia, encontramos que efectivamente las personas celosas tienden a ser bastante violentas. En estudiantes universitarios encontramos que un 5% de los estudiantes universitarios ha agredido físicamente a su pareja o a un tercero a causa de los celos. ¿Quiénes son, digamos, más celosos, los fieles o los infieles? Puntúan más alto los infieles, no quiero decir que los fieles no sean celosos, pero las personas infieles tienden a puntuar más alto, es decir, eso que dicen por ahí, el que se las hace, se las imagina, tiende a ser real. Bueno, ¿qué piensan los estudiantes? 48% de los estudiantes universitarios infieles, ¿es usted fiel? Sí, soy fiel, pero también soy celosa, entonces, más que todo es por unas situaciones difíciles que uno vive a través de las relaciones, hace que uno se convierta en una persona celosa o no. ¿Celosa? Sí, bastante, o sea, pues es que depende de la situación a veces, porque es que uno a veces se inventa unas películas, sí, y eso no es lo que pasa realmente. Una de esas películas es que tu novio no te contesta el celular, ¿y qué piensas? No, pues es que uno comienza como, ¿qué es lo que estará pasando? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en el momento? Y por eso es que uno comienza a inventarse esas cosas. ¿Estamos con otra estudiante celosa, fiel? Celosa, fiel también, sí. ¿Y usted decía que no perdona una infidelidad? No, yo no perdonaría una infidelidad, para nada. ¿Y es usted fiel? Claro, sí. Eso es lo que uno espera, ¿no? Profesor, bueno, interesante este estudio, algo más que nos quiera decir, ¿qué hacer para evitar un ataque de celos o frente a un ataque de celos? De alguna manera lo que caracteriza a la persona celosa es el pensamiento que tiene frente a un ataque de celos. Entonces siempre piensa mal, ya sabe el final de la película, siempre se inventa absolutamente todo. Siempre es tener como una opción B del pensamiento. Entonces es, si no le contestan a la persona celosa a pensar, está con otra persona. ¿Por qué no llegar a pensar también, oiga, está ocupado de alguna forma, no me contesto el celular porque lo dejo en el escritorio y por eso no lo puede hacer? A veces un ejercicio de respiración también puede ser bastante útil. Ahora, es importante que las personas celosas entiendan que así no se puede, digamos, curar un ataque de celos y es importante empezar un proceso terapéutico. Interesante este estudio que revela entonces que los estudiantes universitarios en Bogotá, el 48%, son celosos, demasiado celosos, celos, que pueden conducir también a golpear a su pareja. Respiro profundamente, aunque no estoy celosa. Sigan en estudios. ¿Infiel, Jenny? Muy fiel, claro. Gracias, Jenny. ¿Usted, infiel o celoso? Celoso. ¿Y por qué titubeas? No, 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 no. Soy juicioso y celoso. ¿Usted? No, yo ni infiel ni celosa. Ninguna de dos. El sector de la salud prendió las alarmas tras las altas cifras de muerte de madres gestantes por eso en el Hospital de la Victoria. Hoy se lanza una campaña para que las mujeres en embarazo se practiquen los controles prenatales. Jennifer Montoya estuvo allí y nos envió el siguiente informe. Así es, muy buenos días. Pues a pesar de los avances que ha tenido Colombia en general en temas de anticoncepción y mortalidad materna, las cifras siguen preocupando. Mire, en 2012, 41 mujeres murieron en estado de embarazo y el 63%, que es lo que más preocupa, lo hicieron por desconocimiento de su estado. A partir de esto, el Hospital de la Victoria, pues está lanzando un programa que se llama Tú decides, nosotros te cuidamos. Estamos en este momento en el Hospital de la Victoria, precisamente con el doctor Fernando Aníbal Peña, que es el gerente del hospital. ¿Qué contribuye a mejorar el programa que están lanzando hoy? Bueno, en primer lugar, la causa de estas muertes, más del 63%, tiene que ver con una falta de adherencia de las mamás a los planes de control prenatal. Adicionalmente, obviamente, a desconocimiento a las barreras culturales que hay, las barreras administrativas que tenemos todavía en los servicios de salud. Y por eso este programa Tú decides, nosotros te cuidamos, va encaminada fundamentalmente a capacitar a los médicos y enfermeras de la red pública y privada aquí en Bogotá, con el fin de que se unifiquen criterios para todo el tema del control prenatal y de la consulta preconcepcional, y tengamos unos embarazos planeados y responsables. Muchas gracias, doctor. Pues para contextualizar un poco, en el mundo de los 211 millones de embarazos que se presentan, 46 millones son no deseados, no planeados. Desde el Hospital de la Victoria, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Son las 8 y 7 minutos de la mañana, vamos a hablar ahora de la salud con la doctora Fernanda. Muchos piensan que la hipertensión es un tema de adultos y resulta que cada vez es más frecuente en niños. Doctora Fernanda. Buenos días. La tensión alta puede presentarse tanto en adultos como en niños. Usualmente en los menores aparece por problemas del corazón o de los riñones. Sin embargo, la creciente epidemia de obesidad y de sobrepeso ha incrementado los casos, casos que son completamente prevenibles. Algunos hábitos poco saludables pueden ser un factor de riesgo para desarrollar tensión alta. El alto consumo de sodio, de paquetes, de gaseosas, de embutidos y de la vida sedentaria con unos periodos prolongados de utilización de computador y de videojuegos y una disminución del periodo y del tiempo de ejercicio en el paciente. Estos son factores de riesgo que hacen que el paciente desarrolle hipertensión arterial a edades tempranas. En algunos casos, la tensión alta se puede manifestar con síntomas como pérdida del apetito o malestar, bajo peso y talla para la edad. Se asocia a alteraciones en el aprendizaje y en la atención escolar, pero en general se considera asintomático en los niños más grandes que ya pueden referir los síntomas. Pueden referir cefalea, dolor precordial, o sea, dolor en el pecho, malestar general, sensación de mareo y visión de fosfenos, es decir, visión de lucecitas. Pero es mucho más común que la hipertensión en los niños, al igual que en los adultos, sea un enemigo silencioso, por lo cual es necesario tener un control frecuente de estas cifras. Siempre exijan que les tomen la presión arterial a los pacientes, así sean sanos, por lo menos una vez al año, durante cualquiera de las consultas. Y que a pesar de que no tengan factores de riesgo y que no tengan antecedentes de hipertensión arterial en las familias, siempre podemos tomar la presión arterial en cualquier edad y por eso tenemos disponibles todos los brazaletes para tomar la presión en las diferentes edades. Este es para tomar la presión arterial en los recién nacidos, este en los preescolares, en los escolares y en los adolescentes. Por eso es importante que siempre tengan en cuenta que le tomen la presión arterial con el brazalete adecuado para tener unos registros aproximados y adecuados. Si se diagnostica a tiempo la hipertensión en los niños, se puede controlar con hábitos de vida saludable y actividad física. Si la enfermedad ha avanzado, se necesitará el uso de medicamentos para evitar complicaciones. Es que al igual que en los adultos, la tensión alta en los niños puede causar daños graves en órganos como el corazón y el cerebro. Termina la información de salud. Feliz día. En Caquetá, el ejército destruyó una caleta de minas antipersona de manera controlada. Esta explosión que están viendo fue realizada en una zona aislada del municipio de Albania, en el Caquetá, donde tropas militares hallaron una caleta con 5.000 minas antipersona. Los explosivos fueron detonados de forma controlada por expertos del ejército. Según el general, Emiro José Barrios, comandante de la decimasegunda brigada, las minas iban a ser utilizadas por las FARC para atentar contra la fuerza pública y la población civil. 8.15 minutos de la mañana, esas fueron las noticias. Nos vemos a las 12.30 con una nueva edición informativa. No se muevan, ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol. Primero en Noticias, feliz fin de semana. Buenos días. Noticias Caracol.